4-2 la pizarra a favor del equipo azul. En el circuito de velocidad en el juego por la permanencia el día de hoy. La noche de hoy se retira un caballero de la competencia en el All Stars. A continuación, Javier Cintrón contra Yoridán Martínez. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Importante esta carrera para el equipo rojo. Javier Cintrón, el campeón de la quinta, está buscando... ¡Frenar! El ritmo que ha traído el equipo azul. ¡Velocidad de Javier! ¡Y de Yoridán! ¡Bien ritmo, buen ritmo! ¡Se resbala con todo! Y no lo hizo porque se haya tropezado en la técnica que acaba de utilizar Javier Cintrón. Barriéndose en la plataforma como si estuviera jugando bien. ¡Buen ritmo! Corriendo las bases. ¡Venga, venga! ¡Venga, Javier! ¡Joridán concentrado tiene la ventaja en este momento! ¡Ya lo tiene! Puede llegar primero al área de la puntería. ¡Han llegado! ¡Iguales! ¡Ya tú sabes! ¡Al mismo tiempo! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vale, venga! ¡Esa es! ¡Derriba Javier! ¡Derriba Javier! ¡Derriba Joridán! ¡Bien! ¡Tiene que colocar dos cubos y la pelota! ¡Javier Cintrón! ¡Regresa el cubano de Fontana, California! ¡Aguro menos! ¡Y agarra las dos empanadas en la mano! ¡Falla Joridán! ¡Están iguales en este momento! ¡Regresa Javier! ¡Le da rotación! ¡A ese saco! ¡Derriba Javier! ¡Están iguales! ¡Tiene la ventaja Joridán! ¡Por el quinto punto Joridán! ¡Javier derriba Javier! ¡Javier! ¡Vaya! ¡Javier! ¡Están iguales! ¡Otro final dramático el día de hoy! ¡Y vaya que ya hemos tenido varios finales así! ¡De terror! ¡Regresa Javier por la victoria Javier! ¡Javier! ¡Joridán! ¡Ahí está! ¡Quinto punto azul! 5 a 2 la pizarra a favor del equipo azul. ¡Joridán Martínez que le gana Javier Sintrón! ¡Y la saca del parque! ¡El cubano de Fontana, California! 5 a 2 la pizarra favorece al equipo azul. A continuación la cazadora Viviana Michelle contra la Pantera, Denise Novoa. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! Viviana Michelle. ¡Venga, Vivi, venga! Se resbalaba en la primera plataforma. ¡Pisa firme, Vivi! Pasan al lado de este servidor. Se escuchan los pasos, se escucha la respiración. ¡Venga, duro! Un placer para nosotros estar compartiendo con ustedes esta historia maravillosa que comenzó por allá, en los tiempos de Rusia 2018, en la Copa Mundial. Y ahora estamos viviendo otra, imagínense ustedes. ¡Excelente pandemia! Hemos crecido juntos. ¡Bien, muy bien, Vivi! Están iguales. ¡Buen recorrido! ¡Paciencia! Estuvo cerca de derribar una de las vigas que tiene una de las etapas de este circuito. ¡No! Y ahora tenis no boa. ¡Batamos, batamos! Derriba Viviana, tiene la ventaja. Toda, Vivi, toda. ¡Bogamos! ¡Confía! Buscando colocar el tercer punto. Puede ser peligroso si aquí llega el punto de la Pantera. Tiene la ventaja Viviana. No hay problema, no importa. Y es considerable. Se pone y se regresa. Regresa con los sacos. Tiene tiempo para pensar, para danzar, para enfocar. ¡Vaya! ¡Vaya, Vivi! ¡Vaya, me gustaba! ¡Vaya, Vivi! ¡Regresa Denise! ¡Vaya, Vivi! ¡Vaya, Vivi! ¡Vaya, Vivi! ¡Cuidado! ¡Ese está mejor! ¡Vaya, Vivi! Se movió el efecto. ¡No se cayó! Viviana por el tercer punto. ¡Faya! ¡Michel! ¡Viviana, Michelle! 5 a 3 la pizarra. ¡Arco y flecha! Y el tiempo de Viviana, 1.40. Y el tiempo de Viviana, 1.40. Y el tiempo de Viviana, 1.40.